Ya comienza TBC Deportes Total. La justa veraniega estará llegando a su conclusión y parece que México solamente regresará con una medalla o María del Rosario Espinosa podría dar la otra medalla al país el próximo sábado cuando compita en los menos 68 kilogramos. El día de hoy Paola Espinosa quedó en la cuarta posición, el boxeador no pudo avanzar a la gran final. En fin, ya estaremos platicando de todo lo que sucedió en estos juegos el día de hoy. Mi querido doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo le va doctor? Qué gusto saludarte. Me gustaría preguntarle en qué lugar del deporte colocarías a Paola Espinosa, del deporte nacional. ¿En la historia? En la historia. Tiene un lugar ganado indudablemente, que fracasó y eso es otra cosa. Pero sí está tal vez dentro de... Es que qué difícil. Es Hugo Sánchez. Rafa Márquez. ¿Me permites? Me está preguntando a mí. Me está preguntando a él. El Toro Valenzuela, es Julio César Chávez, es Joaquín Capilla, es el Ratón Macías, es Ana Gabriela Guevara, es... y se me acabaron. No, Soraya. Soraya, por ser la primera mujer que ganó una medalla de oro. Tibio. Siete. Joaquín Capilla. No, ya lo dije. Tibio Muñoz. Es los tres, es el top tres. Tibio Muñoz. Felipe Muñoz, se las compro, es... Alfredo Castillo, de badminton, no. Es padel. Vamos ocho. Ah, padel. Llevamos ocho. Padel. Está dentro de los diez primeros. En la historia, sí. ¿Qué pasa con el deportista mexicano? Porque falta mucha atención psicológica para los deportistas, ¿no? Y lo que le sucede al chico de taekwondo es para llevarlo a los libros de Ripley. O sea, vas ganando once a uno, le quedan cuarenta segundos al combate en el tercer episodio y terminó perdiendo. Y para su mala suerte, el de Mongolia, si hubiera seguido avanzando, lo hubiera podido arrastrar al repechaje. Tan mala suerte tuvo que el de Mongolia, era tan malo que perdió el siguiente combate. Sí, la verdad, no sé si el atleta necesite ya para esas instancias tener a un psicólogo detrás de él, o en el banquillo, o saliendo del tatami en este caso, de los clavados también por parte de Paola y de Alejandra. No sé si necesiten eso, pero por ejemplo, también yo veía el caso de Paola Espinosa, no se le vio cómoda desde ayer, desde las preliminares, tenía un rostro a disgusto, tenía un rostro en el que manifestaba que algo no estaba ocurriendo bien. Iba a avanzar a las semifinales y después a la final por la calidad que tiene de manera histórica, pero ya después seguía como que todavía no era la misma Paola Espinosa que había ganado plata y que había ganado bronce. Algo pasa por ahí, no sé si sea psicológico, o sea, de todo el entorno que hay en el deporte ahorita. Yo creo que me pregunte algo, doctor. ¿Qué? Antes de saludar al... Al profesor Agustinosa. Sí. Pregúnteme por qué el chino ganó, solo se quedó con la medalla de bronce. ¿Por qué se quedó solo con el bronce? Bueno, pregúntame otra vez. ¿Por qué se quedó solo con el bronce? ¿Quién? El chino. El chino, en el boxeo. Porque se dedicó a dar entrevistas y lo que le pasa al deportista mexicano. Se voló. Por eso, se voló. Se voló y lo volaron. En vez de concentrarse, se voló. ¿En lugar de concentrarse? ¿Quién lo voló? No, 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 no. Tú vas y pides... No, 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 no hablo de los medios, Luis. Luis, el presidente de la federación de boxeo lo puso como el estándar nacional. Sí, lo pusieron ya como la medalla de oro para México. Esa es la mediocridad del deportista mexicano. El chino era ganable, ¿eh? Oye, también le tocó, le tocó. Sí, hay que recordar que ganó por un buy también. Era ganable. ¿No? Y también hay que recordar que el boxeo da dos medallas de bronce y se acabó. Alex, escucho que... Eso sí, cinco, o sea, vimos cinco cuartos lugares de México. O sea, cinco... Oye, nada más rápido. Fallas en la acción. Escucho que los jueces han sido los diablos con los clavadistas en esta justa olímpica. Así se ve. Dice Paola que no puede entender por qué la calificaron tan mal en algunas ocasiones. También que no sé. Igual que el taekwondo en su momento, que fue algo ya sabido incluso en Londres, que no se quejen. Pero hablando de cosas que si se juzga o no, Ryan Lochte and Friends están en una bronca, ¿eh? Ahorita vamos a revisar el concierto. Exacto, no se hagan con calma, con calma. Yo sé, pero lo quería comentarle. Vamos a la imagen del día de estos ya... Siete horas preparando. Casi 15 días de actividades. Ahí está la imagen del día. Ryan Lochte. Le cayeron en la movida. Fingió el asalto. ¿Qué andaban haciendo? Este es de... Pero lo que no me queda claro, ¿a qué se metieron ahí? A la gasolinera, pues a echar una firma. Pero destrozaron, es que... Destrozaron el baño. Dice la policía de Brasil que lo único que es verdad en el relato de Ryan Lochte es que iban con sus copas encima, ¿no? Iban borrachitos. ¿Pero qué perdieron? Este video es como de... No, es que Ryan Lochte decía que les habían robado su cartera, su billetera. Sí, pero lo más que... Nada más para que la gente entienda... Para que la gente entienda, Ryan Lochte denunció un robo en su contra. Sí. Vi a la madre también de Ryan Lochte que aseguraban que los habían asaltado, que los habían despojado de ciertas pertenencias en Brasil. Se empezó a investigar, se llamó a los compañeros que se ven en el video. Muy al estilo de la selección esta que iba a la Copa América. Sí, cuando lo metieron a las ladies. Exactamente. Pero lo gacho es que Ryan Lochte... ¡Ay, me robaron! Ese video es como... Este es el momento en el que Ryan Lochte sale del baño. Adelante, danos tu programa. 8.55 de la noche con 23 segundos. Note usted cómo el señor Lochte entra y desaparece de la imagen. 8.55 con 35 segundos. De nueva cuenta, aparece en una de las cámaras de seguridad el nadador estadounidense. El notable estado de verdad. 9.55 de la noche con 59 segundos. Está haciendo toda la crónica. ¿Cómo van abordando el taxi que los lleva de regreso a la Villa Olímpica? Te faltó el no pierda de vista la mano derecha. No, ese es el doctor Morales, ese es el marco. No, pero sí, sí, también dicen así. De hecho, en las crónicas de la Ciudad de México. Bueno, a ver, ¿qué pasa, Alex? Porque te loco muy logavo con el tema. Lo gacho es que, digo, Ryan Lochte, esto lo cuenta en el show de... Un gran show, por cierto, el de Jimmy Fallon. ¿Usted se ha sufrido los olímpicos, eh? Ya cuando estaban los compañeros seguían en Estados Unidos. En Brasil, sus compañeros de la selección estadounidense. Y ahora ellos no los dejaron embarcar el avión allá en Brasil. Le retiran los pasaportes. Y la fiscalía obviamente dice, a ver, como bien decía Luis, si está el video de que llegaron bien a la Villa Olímpica propiamente, sin ninguna queja, ahorita ya se inició una causa, ya hay un juez de conocimiento del caso. O sea, no se han podido salir del país. No pueden. No se van a poder salir del país. Pero la cosa es que Ryan Lochte la libró, pero mala leche. ¿Pero lo fue a denunciar ante la policía el robo, o nada más lo denunció ante los medios de comunicación? No, lo ventiló nada más, pero al ser un caso de relevancia. Y en un show matutino, bueno, en un programa matutino, va la policía y revela todo, todas las imágenes. Apareció en un show matutino. Que también es encausado porque cuando van a tomar la declaración, digamos, de los compañeros, ellos dicen, no, pues la verdad está mintiendo Ryan Lochte. Lo que sucedió fue que hicimos un destrozo en uno de los baños que quisimos fingir. ¿Por qué me da risa? No, perdón. No, muy mal. No hay que destruir baños en antros ni nada. No sean así. O sea, ya fuera relajo, pues si hay daños que los paguen, pero también no se van a zafar tan fácil. ¿Pero qué puede suceder ahí? La justicia brasileña. Es que la justicia brasileña es chava, ¿no? ¿Te pasa a los mexicanos en el mundial que acosaron a una chica? O sea, ni siquiera cometieron un acto de violación ni nada por el estilo. No, 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 espérame. Golpearon al novio, ¿no? No, golpearon al novio, pero por acosar a esta chica. Y los matieron al tanque, ¿no? Lesiones que en México serán gravísimas. O sea, a ver, tú con lo que has escuchado, lo que has leído, de lo que te has informado, ¿crees que Ryan Lochte, verdad, esté metido en un grave problema? Ah, tampoco grave, pero sí van a tener que aclarar la situación jurídica de él y quizás tenga que establecerse un daño o un menos. Nosotros dos... Brasil lo que quieren también es que... ¿Comunidad? No, porque... ¿Diplomática? ¿Por qué? Tú solito te contestaste. Tú vas como ciudadano, tú vas con un pasaporte para competir. No, con un pasaporte diplomático. No, exacto. Sí, es buena pregunta, pero son tratados como diplomáticos. No, acuérdate que a los futbolistas... No, ya ahorita... A varios futbolistas, ¿cuántas veces les ha tocado encerrón en los cuartitos de Estados Unidos? Sí, a Jesús Corona. A Jesús Corona, de la última, del último partido. No, ese fue... No, ese sí fue... Ahora en la Copa América me encuartelaron también a dos. Y mira que ya sabían que iban a la Copa América. Nada más les recuerdo que en esos Juegos Olímpicos... ¿Cuándo iban a Nueva Zelanda? Con el chul, es que el chul les llevaba unas bolsitas. A un atleta marroquí y a un entrenador de Zimbabue era, ya los... por cargos de violación. O sea, sí, como que Brasil está cuidando de que digan, no, aquí no es un relajo. Ahora, lo peor que le puede pasar a Ryan Lochte no es que la justicia... no lo van a meter a la cárcel, saldrá a aclarar. Lo que le puede pasar es que lo vayan a expulsar del equipo de natación de Estados Unidos. Que también ya va de salida, ¿eh? Que eso es una de las grandes competencias. Pero sí mancha su carrera. Mira, lo que es que es un escandalazo de la presidencia de U.S. Swimming... Por Michael Phelps. Ah, pues no, pero eso es en el ámbito deportivo. Yo digo que mancha su carrera con... La presidencia de U.S. Swimming va a salir a decir la clásica declaración de que no va con nuestros valores, empaña la gran carrera de un gran atleta y de su equipo, y se acabó. Yo creo que lo que tiene que ser es llegar a un settlement en inglés, un acuerdo con la autoridad brasileña, decir, sí, la regué, voy a resarcir los daños, es lo que dije desde el principio, y se acabará ahí. Pero de que queda mal Ryan Lochte, me platicaba desde el público... Es ajustador de seguros. Que tenía un show, un reality show, ¿no? Que se mostraba muy vulgar el tipo, ¿no? Entonces, bueno... Es bravo, es bravo. Por eso se tiñó el cabello también. Bravo, sí, como Messi, ¿no? Esos rubios platinos andan con todo. Pues ya lo traes tú acá en las laterales, ¿eh? No, bueno. Ah, son canas. Bueno, vamos... Ya nada más quedan tres días, bueno, ya aguante, ya aguante. Vámonos hasta Brasil con Cristian Rivas, que tiene el reporte de los mexicanos. Adelante, Cristian, estamos contigo. ¿Qué tal, compañeros de TBC Deportes Total? Los saludo con muchísimo gusto desde acá, desde las afueras del Parque Olímpico, como siempre. A mis espaldas ahora se encuentra el Centro Acuático María Leng, un lugar que se ha visto ser recurrente para los deportistas mexicanos. Hoy tuvo actividad acá Paola Espinosa. Y es de quien quiero platicar con ustedes hoy, porque es la mexicana que tuvo la actuación más destacada en el día. Y si consideramos lo hecho durante este jueves, la verdad es que es para aplaudir lo que hizo Paola Espinosa, porque no logró clasificar a la final en un muy buen lugar. Lo hizo en la duodécima posición y eso le tocó que tuviera que enfrentar la final de estos clavados de plataforma 10 metros, siendo siempre la primera en realizar su ejecución. Siempre tuvo que ser la que fue adelante en todas las rondas y eso le ponía un poco más de presión, pero la mexicana no se lo tomó así. Se le veía muy tranquila, se le veía con mucha calma detrás de la plataforma y la verdad es que lo hizo muy bien siempre, a excepción de ese primer clavado que terminó siendo fatídico al momento de que acabó la competencia. Porque fueron solo 66 puntos que le terminaron pesando en demasía, considerando la distancia cercana a la que quedó la canadiense en la tercera posición, que fue finalmente la medalla de bronce. Solo 12.1 puntos fue la diferencia, 66 puntos como les decía, fue lo que sacó la mexicana en ese primer clavado, que por supuesto pudo haber sido de muchísimo más. El tercer y cuarto clavado lo sacó con calificación superior al 8, superior a los 82 puntos, entonces la verdad ese primer clavado queda con la sensación de que quedó con gusto a poco, de que pudo haber sido muchísimo más. Pero bueno, arranca en la dodécima posición, el primer clavado la deja en la undécima posición y luego poco a poco empieza a ascender lugares, terminando en esta cuarta posición que termina siendo para aplaudir. Lo que hace Paola Espinosa la verdad es totalmente aplaudible, totalmente... hay que felicitarla, no queda más. No se le puede reprochar nada porque al final dejó lo mejor de ella acá en la fosa esta tarde del Marialeng. Pero hay que también destacar toda la carrera que hace Paola Espinosa. Eran unos Juegos Olímpicos donde seguramente se va a terminar retirando, pese a que no lo dijo. Ya a sus 30 años hace que hoy por lo menos haya sido la más veterana en la competencia y es muy difícil que pueda alcanzar unos nuevos Juegos Olímpicos. Consigueremos que quienes se llevaron el oro y la plata fueron las chinas que tienen 17 y 15 años. Entonces esperar de que Paola Espinosa le pueda dar más a México es muy difícil. Se cierra esta carrera olímpica de la clavadista mexicana con 10 finales olímpicas, con dos medallas. Y hoy pudo haber sido la tercera pero simplemente no se logró. Yo creo que a Paola Espinosa no se le puede reprochar absolutamente nada. Pese a que ya lo he dicho varias veces en este enlace con ustedes compañeros, pero es la verdad. No hay otra cosa que hacer con Paola Espinosa más que agradecerle todo lo que hizo por México. Hoy se queda con este cuarto lugar, lamentablemente se fue amargada, se fue enojada. En la zona mixta dijo que en realidad ella estaba muy molesta porque sentía que en el último clavado lo había hecho mucho mejor que la canadiense que es la que se queda con el bronce y le dieron una calificación menor a ella. Entonces eso la deja un poco molesta pero bueno, sabe a fin de cuentas que todo pasó por ese primer clavado. Yo me despido, les dejo el debate ahí sobre la mesa. ¿Qué pasa con los mexicanos que no pueden llegar a esa instancia final? Que se quedan ahí, muy cerca. Hay varios cuartos lugares, varios quintos lugares, pero solo una medalla de bronce que fue la de Misael Rodríguez. Me despido, regreso con ustedes hasta la Ciudad de México. Yo voy a comenzar a disfrutar ya de Río de Janeiro porque en cuatro días toca regresar a la Ciudad de México. Muy buenas noches. Muchas gracias a Cristian Rivas ahí por el reporte. Platicábamos al inicio, ¿no? Lo que le sucede hoy. Por las porras a Paola. Sí, que bueno. La bimbomba, ¿no? Sí, no, casi se puede llorar, Cristian. Desde Chile con amor. A ver, acá me parece que creo que hay que analizar dos situaciones, ¿no? Nadie niega que la carrera de Paola Espinosa haya sido exitosa, una de las mejores clavadistas que ha habido en la historia de esta disciplina, Alex, en los últimos 20, 30 años seguramente. Pero lo que hoy le sucede también es otra cuestión para analizar, ¿no? ¿Qué está pasando realmente con la mentalidad del deportista mexicano? Psicológicamente está sufriendo, no va bien preparado, está enojada consigo misma. Escuchaba que al final, entre lágrimas, le decía a varios compañeros, es que esto no era por ustedes, era por mi familia, era por mí, era por seguramente cerrar una etapa olímpica. Y quien de los medios lo tomara que era por nosotros, pues qué mal, ¿no? O sea, realmente, bueno, al menos en esta mesa creo que entendemos que el atleta mexicano, el futbolista, el beisbolista, lo que me digas, juega para él. A pesar de que vaya en equipo, siempre juegan para ellos. Bueno, no, espérame, si está en equipo debe jugar por equipo, en el equipo. El mexicano no, me queda claro, y después de lo que vi en la Copa América, mucho más. A lo que voy es que me preguntabas, bueno, yo creo que la apuesta de ella era para esta medalla de hoy y no la sacó. Pues no por eso dejó de entrenar en parejas. Que si se administró en las pruebas previas, en las etapas previas, que de panzazo, la verdad, porque en un clavado casi de un panzazo, horrible el clavado de dos y medio, tres, no estoy inventando nada, y se la jugó para la fin. Es un fracaso, o sea, nos cuesta el fracaso de hoy. Y es el quinto, cuarto lugar, México no sabe ganar medallas. Pero te digo una cosa, tampoco es responsabilidad de ella, completa, volvemos a lo mismo. ¿De quién entonces? De quién le permite que se maneje como una estrella de cine. Y por cierto, como estigma... ¿Quién le permite? Ahorita Alfredo Castillo, como estigma... ¿Quién desde la federación? Ah, bueno. Kirill Trorov. Pero es Kirill Nadarov, porque la natación no saca nada. Kirill Nadarov, nada de todo. Pero no saca nada porque no hay nadadores en este país. Ya te lo he dicho, mira, Kirill, ojo de pancha, natación no sacamos ni por accidente. Ya vete, Kirill, ya deja el waterpolo crecer, ya le mandé su tuit a Brenda Villa para que venga a hacer algo por el waterpolo. Es una vergüenza lo que pasa con nuestra natación. Yo con todo respeto, ese es el gran problema cuando el periodismo se convierte en fiscal y en juez. No, 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 no tengo elementos. Oye, Fernanda González, ¿viste lo que pasó? Fernanda González hubo un hit con seis competidoras y tenía tiempos para estar ahí. Será los asociados. Solo la rencilla. Solo la rencilla. Tenía una marca B, Fernanda González. Pero eso no lo decía la rencilla. ¿Para qué quieres llevar a...? A ver, Alex, Alex, ¿para qué querías llevar a Fernanda González con una marca B? ¿A qué? Oye, a ver, a una turca, a una de Malasia, a una de... Si hemos estado de acuerdo casi todos. No seas que da bien. ¿En qué no? ¿Para qué van 125? No, tenemos que ir a una gran cantidad de cotistas. ¿A qué va? Yo me voy a lo que dije antes, hay que mandar puros competidores top 10 para evitar hacer el ridículo que acabemos con la obesidad del país. Ahí sí te la compro, ahí sí van a salir ídolos del pueblo, es lo que hace falta. No estas muchachitas con pies de barro que se tiran un clavado y están incómodas. Ah, pero tiene su alberca particular para entrenar y fue la primera que apoyó a Alfredo Castillo. Pero ha forjado eso. Las famosas selfies. Ah, ya llegó Alfredo Castillo. Ha forjado eso. Vamos a tomarlo en la foto para que no se quejen que es el virrey de Michoacán. Lo ha hecho ella, ¿eh? Tampoco le han regalado nada. Fue la primera en apoyar a Alfredo Castillo. Llegó Alfredo Castillo. Ay, sí, las fotos. Por eso, pero ¿qué le han regalado? Por favor. ¿Qué le han regalado a Paola Espinosa? ¿Qué le han regalado? Nada más. Mi he hecho muy concreto. Porque es muy fácil señalar. La alberca, así como dices, que se fue del lado de Alfredo Castillo, ¿cómo? ¿Quién se la construyó? La alberca. ¿Quién se la construyó? Está en la delegación Tlalpan. Es una administración pública. No fue Alfredo Castillo. No fue Alfredo Castillo. Pero cuando sintió el paso en la azotea de que había un cambio, luego la foto y a dar el espaldarazo. ¿Qué tiene una atleta que está dando espaldarazo? Seamos directos y sinceros. No, no, no. Yo te estoy haciendo una pregunta. Contéstame. ¿Por qué se fue a entrenar allá? ¿Por qué se fue? Yo te hice una pregunta primero. Y mi pregunta es puntual. ¿Puedes o no puedes contestarla? Porque no te oigo. Yo me reservo el derecho de contestarte. Ah, entonces yo también. Entonces no hay diálogo. Primero contéstame y te contesto yo. Ah, entonces vamos a una pausa ya. A ver, ¿qué quieres que te responde? Vamos a una pausa. ¿Qué quieres que te responde? Lo que te estoy diciendo. A ver, ¿qué? Pregunta usted. Pregunta usted. A ver, ¿no sintió pasos en la azotea y por eso dio el espaldarazo para mantener su alberca para ella sola? Eso lo dices tú. Ah, fue la primera. A ver, ok. Entonces el hecho... ¿Qué estás induciendo a que te diga sí o no? No, te estoy diciendo no fue. Esa es una pregunta de mala leche e inducida. A objeción. A desmenuzar el periodismo. A ver, objeción. Ahora te digo, ahora tú respóndeme. ¿Sabes por qué? No, manche, yo no hay una respuesta. No, porque me quieres inducir a que te diga sí o no. Yo voy a hacer ese loop también a esa chicana. ¿Sabes? A tu pregunta ya viene un juicio. No es evidente lo que estoy diciendo. No, no es para más preguntas. No quiero que te pregunte, Luis. Te pregunto. Échale. Te pregunto directo. Échale. ¿Por qué? Échale. Cállate, chico. ¿Por qué esta chica, Paula Espinosa, se va a entrenar al sur de la ciudad? ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? Yo qué quiero decir. No, sí lo saben. Mucha gente sí lo sabe. No, hicieron una... Hay dos centros acuáticos en la delegación Tlalpan. Por temas, problemas sentimentales. Ya, así. Sí, y era la reina en ese momento y le pusieron su alberca. Sí, entonces todos los demás... Ah, entonces... Todos los demás... No nos vamos a quejar. Todos los demás ahí en el com... Me no nos da miedo decir eso. Que se fundan en el com... Está bien, Alex. A ver, nada más rápido. Y el com se inundaba... Yo he visto y he escuchado esto. Yo he visto y he escuchado... De parte tuya... No, no es nota rosa. No, puede ser nota rosa. Pero eso originó que la señorita tuviera su alberca privada. No briste con lo psicológico. A ver, Alex. Yo he visto y he escuchado... ¿Quieres que siga hablando más? Una campaña mediática... Aseguró medalla de bronce. Que han tratado de hacer en los medios de comunicación... No tuve rival. ...donde ustedes han señalado aquí a Edil Todorov como el gran villano... Nadarov, por favor, no le debes ser todo. Edil Todorov. Yo no lo voy a... Yo le estoy llamando por su nombre porque es el presidente de la Federación Mexicana de Nación. Pero, ojo de pancha. Pareciera que... Espérame, perdón. Pero, ¿por qué quieres llevar a Nadadores con marca B? Explícamelo. ¿A qué? ¿A qué los quieres llevar? Ah, bueno, que prive el rencor. ¿Dónde está el water polo mexicano hoy? Porque el señor nada más piensa en sus clavados y en su nado sintonizado. Hay buenos waterpolistas en México. Y no estoy diciendo... Hay buenos waterpolistas en México. México ha exportado waterpolistas por año. ¿Tú crees que México clasifique a un solo waterpolista? Aguilar. Mi compadre Omar. Ay, yo me sé que Aguilar. Oye, nada más, ¿por qué esa campaña, insisto, que puede hacer las cosas bien o mal, pero hay que mostrar pruebas, no enjuiciar así a la ligera como lo haces tú cada que tienes la oportunidad de darle con todo a Kirill Todorov? Yo no estoy enjuiciando. Y lo descalificas. Yo estoy basándome en pruebas como todo. Ya está, Rotter. Ya, tú pareciera que sigues en la pelea. Bueno, Rotter está brevando en otro lado ahorita. Déjame en paz. No, 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 no. Nada más. Ya, ya perdió la elección Rotter porque cometió un gran error. Hacer campaña dentro de las instalaciones de la Conade. Ese fue el gran error de Rotter, que es nuestro amigo. Y lo queremos. Y lo queremos. Pero que agarremos partido por una rencilla del pasado no lo veo correcto. Yo no sé hablar de rencillas. Rotter se equivoca. Porque tú te subes a ese tren luego, luego. Rotter se equivoca cuando va a hacer campaña y se destapen las instalaciones de la Conade. A ver, te voy a poner un escenario, neta, contéstenme desde el fondo de su corazón que ya sé que no es periódico. Y yo quiero mucho a Rotter. Si México está exportando, si está exportando México. Cálmate, Gerardo. Ya, tranquilo. Si México está exportando futbolistas y no lo inscriben a una eliminatoria con la cual nada más inscribiéndolo pasaría un mundial, la que se armaría, ¿no? Eso está pasando. No te entiendo. En el Water Polo, México ha exportado jugadores, sigue exportando, y no lo inscriben ni siquiera a las eliminatorias. Ya está Brasil jugando mundiales, Superligas mundiales y Juegos Olímpicos. ¿Por qué México no se inscribe? Alex, te quiero preguntar algo. Pareciera que tú quieres ganar la presencia de la Federación del Water Polo. No, Alex, otra vez. Pareciera. A ver, Alex, otra vez lo que hemos venido planteando. ¿Sí vas por ella? No existe la Federación del Water Polo. ¿Para qué quieres llevar a una selección de Water Polo a unos Juegos Olímpicos? ¿A qué? Por lo menos a foguearse. A foguearse no. A foguearse no. A foguearse en los partidos de Zoom. El problema es que México está contra Estados Unidos y ni eso aprovechamos. Es una vergüenza eso. O sea, realmente, yo me caso con lo que dije. Tiene que ir puro top ten mundial. ¿Tú quieres ganar? ¿Quieres contender a la Federación Mexicana de Natación desde el Water Polo, verdad? No, no, no. No, me queda claro. No, me queda claro, Alex. No, no, hay mucha grilla. ¿Tú tendrías argumentos para ser presidente de una federación de natación? No, la de béisbol en un día. ¿Quién sabe? Si el teniente me está oyendo, ahí le meteremos un sustito. Se va a comer borras, ¿eh? ¿Cuál sería tu promesa? A ver, ¿cuál pica? Bueno, mucha más difusión. ¿Han visto la difusión de los campeonatos nacionales de béisbol? Es una vergüenza. Con difusión no crece. ¿No? No. ¿Y marketing? No. ¿Me lo compras el marketing o no? No. ¿El béisbol no vende en México? ¿Qué punto de vista? ¿Estás viendo la Liga Mexicana? No, no, bueno, no. La Liga Mexicana, pobrecita. Es una caricatura. Es un tiro en el pie. Bueno, vamos a revisar rápido lo conseguido por Usain Bolt. Hoy gana su octava medalla de oro. De nueva cuenta lo hace Usain Bolt. Sin duda, después de Michael Phelps, me parece que los dos grandes personajes de los Juegos Olímpicos en los últimos 12 años. Desde Beijing 2008, pasando por Londres y ahora en Río, se van estos 12 grandes deportistas. Difícilmente van a pasar por lo menos dos, tres ciclos olímpicos para encontrar ciertos personajes de esta etapa. Yo le preguntaría a Yerrevere, que tiene más experiencia en esto, ¿supera al hijo del viento Usain Bolt en cuanto a trascendencia, no en cuanto a logros? Mira, le toca una época mucho más mediática, ¿no? O sea, ahorita todo mundo está fijándose. O sea, en 100 metros, Carl Lewis fue bicampeón olímpico en 84 y 88, ¿te acuerdas? Y sato triple también puso la prueba reina. Pero llevemos esto al terreno de que los 100 metros es la prueba reina, como le dicen. ¿Sí trasciende más de Carl Lewis? Sí, sin duda. Para mí sí. Muy dominante, porque además, digo, está el capítulo de Ben Johnson y Carl Lewis, ¿no? También que había pique. Sí, que este hombre no tiene a nadie. Pero no estuvo rival Carl Lewis, ¿no? Y después... Por eso, este hombre no tiene a nadie, pero aunque tuviera a alguien, que en su momento, ¿quién era? Justin Gatlin. Pero ya muy después. Blake también. Blake también, ¿no? Blake también ahí. Su compatriota. Bueno, Gatlin con problemas también de... ¿De qué? De dopaje. Y muy después, o sea... Por eso, pero nunca ha tenido así un gran rival. Eso no quiere decir que no sea el mejor. O sea, sí dominó. Dominó. No, dominó y muy mediático también. Y con Carl Lewis, si tuviera alguien que le compitiera. Carl Lewis fuera de Carl Johnson, pues también no había gran competencia. Y fue mucho más mediatizado. Pero le pasó lo mismo a Michael Phelps, ¿eh? Nunca tuvo competencia Michael Phelps. No, sí, sí. No, no. El húngaro, desde Benji, Ryan Lochte, Ryan Lochte siempre fue la sombra. Ryan Lochte fue la sombra de Michael Phelps. Sí, en Estados Unidos. Pero tienes que ver al húngaro, al Aslo. ¿Le ganó? ¿Le ganó? Estuvo muy cerca. Ah, pero no le ganó. No, pero entonces no me digas que no. Nunca tuvo competencia. Por cuestión de... Nunca, ese monstruo nunca tuvo competencia. Sí, creo que sí. Blake sí le llegó a ganar. Lochte, ¿sí? Ryan Lochte. Ah, no sé. En alguna eliminatoria de Estados Unidos. En eliminatoria, seguramente sí, pero porque luego en las eliminatorias, cuando ya ven el tiempo... Es que sí, era la cosa que Lochte llegaba con mejores tiempos luego. Pero a la hora de las... Bueno, pues ya nada más queda una posibilidad de medalla para México. Se nos fueron. Con María del Rosario Espinosa. No, Lupita también, todavía. Lupita mañana, ¿no? Yo ya no les creo, porque esa frase la han dicho toda la semana, ya no les creo. Yo desde que empezaron, antes de los juegos, ustedes apostaron por Lupita. No, yo nunca, no, más bien nadie dijo. Yo les dije al final. No les gusta que le digan Lupita, ¿eh? Uy, Dios mío. Guadalupe. Oh, bueno, Guadalupe. Guadalupe. Se nos cayó Crisanto, chico. No, hombre, al 12 se nos fue Crisanto. ¿Quién más? Bueno, ahí está la agenda de mañana, los mexicanos. Muchos de ellos que ni siquiera los conocemos, ¿no? No perfilan los... Eso es muy temprano, ¿no? No perfilan los nombres. Ahí está en el asletismo. María González, Alejandro Ortega y María Sánchez. Bueno, es este chico de lanzamiento, que por primera vez me dijo... Matillo, 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 primera vez que México va. Diego de Real, ahí, ¿no? Y Alberto Álvarez también haciendo historia en atletismo. En el golf, ¿cómo vamos? De 200 metros. No, hombre, estaban en... Vamos a entrenar el tío Jerry para Tokio. 12 y 15, Gaby y Ale Yanesa, ¿no? No, Ale Yanesa y Gaby, más bien. ¿Hay edad? Hizo una guía, una de ellas, pero hizo un doble bogey. No, pero es que, mira, sin saber tanto, pero por lo que he escuchado y he leído... Yo sí sé de golf, más que otro. Es de juguete ese campo de golf, ¿eh? O sea, es muy fácil. Es que es par 71. Es como de golfito. Ah, mire. Muy bien. Par 71. De hecho, tu saco es de Salón de la Fama, ¿verdad? No, no, no. Es de la Salón de la Fama. Es de Holanda. El de Salón de la Fama es verde. Es de Gineto Holandés. Muy bonito. Regresamos, volvemos. ¿A dónde?